Mickey Mouse el ratón que es la imagen de Disney no ha protagonizado si no me equivoco, ningún largometraje sin embargo solo sale en los dos segmentos correspondientes de Fantasía en el Aprendiz de Brujo y en esta Mickey las judías mágicas ha aparecido en un montón de cortometrajes pero estos son los dos únicos clásicos largometrajes en los que aparece Mickey las judías mágicas que como todo el mundo sabe es la versión del cuento de las judías mágicas que también ha trascendido con lo de FIFA por ejemplo, eso es con lo cual es curioso que el símbolo de la compañía no sea el protagonista de ninguno de sus largometrajes porque funciona más en cortometrajes porque también Mickey tiene su solera en los cortometrajes al principio por cierto, esto no tiene nada que ver pero en la sexta tres, esta cadena que cerraron hace unos años, echaron unas píldoras así pequeñitas, que a mi me resultaban interesantes de que se llamaban todo cine entonces te explicaban desde el rodaje del padrino a los efectos especiales de Tron y entonces salían señores que eran los dobladores y salía un señor que era el que doblaba a Mickey y este señor doblaba a Mickey doblaba a alguno de los teleñecos y doblaba a un montón de gente y entonces era un señor que hablaba hola, soy Mickey así con la voz esa tildada y era un señor gordaco con bigote que era resultaba muy curioso oírle hablar a aquel señor con ese bozarrón digo, a este tío le tiene que salir pólipos ahí en el bigote después de hablar así mucho rato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!